El boom de las pruebas medio fondo continúa y este miércoles fue presentada la carrera corriendo por la medalla milagrosa a realizarse el 23 de noviembre a beneficio de las obras de construcción y mejoras de la capilla de Chelem, comisaría de progreso. Los amantes de las carreras tendrán la oportunidad de correr sobre el puente que une a progreso con Chelem, el famoso mini Golden Gate, en esta travesía de 14 kilómetros que saldrá a las 7 de la mañana. Gavino Tsegvalle, presidente del gremio marítimo de Chelem, encabezó la presentación del evento en la sala de juntas del IDEI, acompañado por el director del instituto, Juan Sosa Puerto, el párroco de la capilla de Chelem, Gabriel Uz Calvillo y Cecilia Mesa Rodríguez, directora de deportes de progreso. Se espera la participación de unos mil competidores en diversas ramas y categorías. Por primera vez se abrirá un espacio para los niños, pues habrá carreras especiales para ellos. La información y las imágenes son de Gaspar Silveira Malaver. Gracias. Gracias.